Del viernes al domingo en disco, 25% de descuento en galletitas saladas, arroz, conservas de tomate, aceites de oliva y cremas de leche. Y 30% de descuento en whiskeys, licores y destilados. Además, galletitas traviata por 540 gramos, 1.159 pesos. Shampoo y acondicionador pantén por 400 mililitros, 4.649 pesos. Y costilla de novillitos, 6.499 pesos el kilo. Comprá también online.